Bueno amigos, nos volvemos a enlazar, como dijimos hace un momento, después de que sucedió el atropellamiento, donde hubo varias personas lesionadas, pues los oficiales procedieron a perseguir al responsable de haber atropellado a varias personas aquí en el Líquido Aquiles Hernán, y el vehículo es abandonado, es abandonado tal vez unos 3 kilómetros del lugar donde ocurrió el accidente, hay una disculpa si no hay luz, pues carecemos ahí de una lámpara, pero al menos le estamos pasando la información de lo que está sucediendo de este percance, donde pues bueno, ya llegaron aquí varios residentes del poblado, dicen que no es del punto, no es de aquí del ejido, sin embargo si saben quién es, de quién se trata, aparte pues bueno, en cierta forma ayuda de que el vehículo es un vehículo Volkswagen, tipo como Jetta, algo así, pero de los vehículos antiguos, modelo como 89, 90, de ese tipo, y en este caso pues lo bueno es que trae placas de circulación del estado de Tamaulipas y prácticamente pues está registrado dentro de lo que viene siendo, vaya, cómo decirlo, sí en Hacienda, y por consecuencia saben a quién pertenece este coche, como les habíamos dicho en su momento, este atropellamiento sucedió casi en la entrada del ejido a Chile Cerdán, nosotros lo alcanzamos a ver al menos dos lesionados, se dice que hay más, la Cruz Roja atendió a dos de ellos y prácticamente pues los trasladó a un centro hospitalario, se trata de un hombre y una mujer, pero como les decimos, ahí se habla de otras personas más que salieron heridas, ya será cuestión de más adelante que saquemos la información. Ah, bueno, ya nos están dando aquí un dato, dice, así es, es el mismo que, es el mismo que la quinceañera, ah, perfecto, pues bueno amigos, lo que pasa es que nosotros llegamos y ya no supimos cómo estuvo el asunto, solamente tenemos el conocimiento de que la unidad había atropellado a un grupo de personas en las afueras de una quinceañera que se estaba realizando, de hecho, pues aquí llegaron aquí algunos invitados y ya señalaron al vehículo, en este caso pues este, la unidad estaba abandonada, ahí no sé si se alcanza a distinguir a dos de los, a tres elementos que se están, que están ahí recargados sobre la unidad, prácticamente ya la aseguraron y están en espera de que arriben este, una gruda para poder remolcar el vehículo, hacer las investigaciones correspondientes y una vez que, pues vayas, recaben toda la información, los elementos de tránsito local, pues dar parte a las autoridades correspondientes, en este caso un agente del Ministerio Público para que haga la carpeta de investigación correspondiente y proceda, pues a buscar al presunto responsable que, pues como les decimos en este caso, afortunadamente pues hay, son placas del estado de Tamaulipas, están registradas y por consecuencia se va a dar con el propietario de la unidad para que una vez hagan llamar al propietario, este a su vez también declare si es el que manejaba o se lo prestó a alguien, ya ven que de repente a veces uno como buena gente, este, hace, presta los vehículos y bueno, esto ya no estamos adelantando, pero es una conjetura nada más, este, como les decimos, ya, ya las oficiales están en espera de que llegue la grúa para poder llevarse la unidad que el individuo la dejó abandonada alrededor de unos dos kilómetros de distancia donde ocurrió el múltiple atropellamiento. Hasta aquí nuestra información sobre este hecho y pues bueno, estamos este, al pendiente de la, de la otra información que surge durante el transcurso de esta madrugada, que esperemos que no suceda nada, de verdad, nadie, este, pues desea algo malo para alguien, vaya la redundancia de las palabras. Repetimos un atropellamiento, varias personas heridas. Cuando un vehículo Volkswagen tipo Jetta, pero de los modelos antiguos, este, se llevaron de encuentro a unos, a unos, este, unas personas que estaban conviviendo en una quinceañera, huye la persona, después se reporta que había más heridos en la zona donde habían abandonado el vehículo, afortunadamente no pasó así. Y pues bueno, ahora solamente están en espera de que arriben la grúa para poder remolgar el vehículo, los elementos de tránsito local, en este caso el departamento de peritos, haga su trabajo y lo entregue a las autoridades correspondientes. Y bueno, ya ha llegado la grúa, ahí se escucha el ruido, su sonido clásico y no queda más que cortar la información. Hasta aquí este dato sobre un atropellamiento donde varias personas resultaron lesionadas sobre la carretera interigital de la que comunica de la carretera federal a Monterrey con la interigital a la altura del ejido Aquiles-Serdán.